Ay vida mía, vive el presente, sin aferrarte al pasado, y planeando para el futuro Y con esta nueva voz, que conquista corazones, aquí está la alma bonita Agostina Vera, Güemba, Flor, Farisa, Chubimilras, La Borro Manzana de la Buenía Carrió capas a tu fancán, langostita para acabar Chao, pebras, amañas, rey, cuya puxán, enemigo chanta, máscaya puxán En plaza, papata, añados, puyuyamuchán, de tu Zoom, my replied and chantay Huemi , huemi , huemi , huemi , huemi Con ganas, con ganas Liso majeño ¿Cómo entra a la plaza el caralangosta? ¡Vamos Caracapa! ¡Vamos! ¡Mostrando la elegancia del negro! ¿Y qué dice? ¡Julián Chino López y esposa! ¡Por la hermosa tierra del Guarari Libitaca! ¡Fáltalo! ¡Gónzalo! Ocho de Diciembre, culpa para saber Es un tema, trabajar a manguer Es un tema, chaleita, risco a si aspa Que llapa, familia, te guay que hay o guay que es Es un tema, chaleita, risco a si aspa Arumecha, te pera, risco a si aspa ¡Güey, güey, 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 güey! Para los hermanos Mena Romerio Rolando Uber Reynaldo Maritza Melisa Siempre por Luzco ¿Y qué dice? Edson Rojas Cruz por Rivitaca Vamos, golazo, ¿sí o no? Ronald Cagüena Con ese sentimiento único, chupi viltano 20, 50 años, chupi viltano 20, 600 y 15, etc. Si guay que busca que minhada ilupi viltano Que pierde en lugar a golaje Lux, pincha unca galo chate y bajamos aquí, bajamos aquí, bajamos aquí, solo a solo ya, no hay una paz, y guay, 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 guay. Pueve a morir o hermosa chibiricana, yo me bajo como cualquiera, Entra Chinovera, valiente el corilazo En la cancha se ven los ganos, si o no de lengua a mi Con más sentimiento por el amor de una chumbi vilcana Hace todo el corilazo, ahora si ¡Salta, salta, rispa! ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Ana Chata, ana Chata! ¡Cosoy, cosoy! Con esa elegancia, con esa elegancia En tierras arganas, demostrando nuestra cultura ¿Si o no? ¡Floro! ¡Fariza! Auténtica, original, siempre, siempre por Luzco